Buenos días. ¿Quieres un café? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens all write their dreams. On silver pages we would read and we sing. La Cafetera de radiocable.com Con Fernando Berlín Muy buenos días, amigos. Hoy es 1 de abril de 2014. Hace 75 años que terminó la Guerra Civil Española y se dio paso a la posguerra. Hoy hablaremos un poco de esto. Estoy recogiendo algunas de vuestras opiniones al respecto vía Twitter y Facebook. Si estás escuchando esto eres la resistencia. Y no estás solo. Y ya se va incorporando gente. Estoy viendo por aquí a José Manuel Martínez. Buenos días, coronel. Buenos días, amigo, teniente, subcomandante. Dice Toni Matarín. Buenos días a todos en la cafetera del martes. Buenos días, Fernando. Mariluz Rico dice. El sonido envolvente de la cafetera me traslada al estudio. Fernando, buenos días. Cuando escucho la cafetera en mis auriculares es la señal que indica que llevo media hora en el trabajo y debo despertarme. Bueno, te puedes permitir media hora más todavía, Borja. Dice Maló. Buenos días, resistencia. Aquí estamos todos juntos. Buenos días, amigos. Buenos días, chicos. Sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. La guerra ha terminado frivolizar, pero sobrecoge un poco todavía cuando se escucha el último parte de guerra. Hace 75 años que terminó la guerra civil española, se dio paso a una terrible posguerra en este país. Y en todo ese tiempo y en el tiempo que duró la guerra, la propia posguerra, cientos de miles de personas fueron asesinadas. Pero concretamente más de 100.000 de esas personas fueron asesinadas y abandonadas en una cuneta. Y allí siguen todavía hoy. Esto es algo que cuando cuentas en el extranjero hay gente que no da crédito. Y cuando hoy pensaba, digo, evidentemente es un tema que tenemos que afrontar. Y no exclusivamente por querencia, sino porque es que ayer el propio Rauco Varela en su participación en la ceremonia que tuvo lugar sobre Adolfo Suárez, volvió a sacar a colación el peligro de la sociedad española ante una eventual guerra civil. Así que permanece en la conciencia de los españoles y muchos. Antes cuando preguntaba en Twitter, ¿qué os sugiere a vosotros esta fecha? Había gente que decía, pues a mí me sugiere mi abuelo, me recuerda mi abuelo. O algunos pasajes que evidentemente no han sido superados en este país. Cuando durante tantos años hemos estado escuchando aquello de no hay que reabrir las heridas. Es que lo cierto es que las heridas nunca estuvieron completamente cerradas. Y cualquier sociedad madura, cualquier sociedad democrática debería afrontar su pasado, reconciliarse con él. Y desde luego construir una democracia con cimientos que se basan en la reconciliación, por supuesto. Pero también en la justicia y en la reparación. Y entonces cuando estaba pensando cómo íbamos a abordar este tema, digo, no lo podemos abordar de forma triste. Aunque es evidente que tiene unas connotaciones dramáticas para la vida de este país y para la conciencia de este país. Pero las heridas no están nada cerradas. Vosotros sabéis que yo escribí un libro que se llama Héroes de los dos bandos. Héroes de los dos bandos que pretendía buscar casos de personas que durante la guerra civil española hubieran ayudado a gente de otro bando. Buscando un poco como la lista de Shilder, pero en versión española. Y durante el tiempo que duró el proceso, que fueron aproximadamente dos años, porque fue gracias a Iñaki Gabilondo que abrió un espacio en su programa para que lo convirtiéramos en sección. Y durante todo ese tiempo tuve que llamar infinidad de personas, escribir, mantener correspondencia con mucha gente. Visitar algunos en los pueblos de donde surgían estos casos. Y cuando uno visita nuestro país, habla con la gente de los pueblos e intenta abrir un poco la puerta a estas historias, se da cuenta de lo enormemente complicado que sigue siendo todavía hoy. Y os voy a poner dos ejemplos muy concretos. Porque luego pasamos un poco a comentar lo que estoy viendo que estáis publicando en Twitter. Pero a mí me sorprendió mucho que yo, escribiendo historias de conciliación como las que estaba escribiendo, de reconciliación de gente que había ayudado a personas del otro bando, todavía me encontrase con conversaciones como la que tuve con un ayuntamiento de una localidad, que llamé para preguntar, oiga, mire, es que me dicen que hay un caso de un ciudadano que vivía en tal calle, que abrió un ventanuco en su casa y se comunicaba con el vecino de al lado y durante toda la guerra le pasaba comida, le ayudó. Y una secretaria del ayuntamiento, muy joven, de mi generación, dijo, dijo, ya, pero es que sabes lo que pasa, es que de estas cosas es mejor no hablar en el pueblo. Es que eso, son heridas que están cerradas. Y le dije, oiga, que estamos hablando de un caso de reconciliación. Es que solamente, primero, su pueblo solo puede sentirse orgulloso. Segundo, no le estoy preguntando tampoco la historia, que la historia ya la conozco yo. Le pido constatar ciertos datos de si vivía esa familia en esa... No, no, lo siento, pero yo no le puedo dar esos datos. Me quedé absolutamente sorprendido. Y la segunda historia, que me hizo reflexionar sobre la profundidad de las heridas que vivimos y la profundidad de las heridas que quedan todavía en este país, sucedió cuando Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, me invitó a participar en una de las exhumaciones. Entonces, fue en, no recuerdo si en Gumiel de Mercado o en otro pueblo, porque estuve en alguna más. Y me sorprendió mucho cuando estábamos en la exhumación, que estaban los... Había unos arqueólogos, unos forenses, que estaban empezando e iniciando la excavación, ¿no? Donde creían que estaban los cuerpos. Y había una mujer que había venido durante varios días y que estaba muy silenciosa, apartada de una señora ya muy mayor, ¿no? Y entonces me acerqué y le pregunté y digo, bueno, ¿ustedes qué tienen familiares ahí? Y entonces me contó la siguiente historia. Que ella era niña, su hermano estaba durmiendo, dormía en una pequeña casa y su hermano dormía en la cama de al lado. Y a medianoche llamaron a la puerta, dos hombres del pueblo sacaron al hermano y lo mataron allí mismo. Y después se lo llevaron y lo tiraron a una cuneta y la mujer creía que estaba allí. Bien, el que entró en la casa aquella noche a llevarse a su hermano fue durante 40 años el cartero del pueblo, 40 años después. Es decir, esta mujer que vivió allí toda su vida tuvo que estar durante 40 años recibiendo las cartas de manos de este señor. Hasta hace dos días. Y el señor, por supuesto, durante toda la guerra civil y la posguerra era el cartero con pistola. Pero durante 40 años le llevaba las cartas toda la mañana. ¿Qué? ¿Marí Pérez? ¿La han escrito? Solo hay que imaginarse esto que ha pasado en cada pueblo, en cada lugar de este país para decir cómo pretende alguien pensar que las heridas de verdad han sido cerradas alguna vez. Y por eso esta mañana decía, bueno, vamos a afrontar este tema, pero lo vamos a afrontar para no introducir excesivo dramatismo con un poco de optimismo sobre el futuro que se puede construir y que desde luego no se construye ni bajo la impunidad ni mirando para otro lado, sino aceptando que este es nuestro pasado, que hay que reconstruirlo y hay que convivir. Pero no nos hablen ustedes de heridas cerradas. Bueno, veo que se está incorporando la gente. Dice Antonio Agrelo, dice, es la primera vez que escucho La Cafetera en directo. Hasta ahora lo hacía en diferido Cospedal. Bueno, aquí es igual, aquí todo el mundo es bien recibido. Hay gente que solamente lo puede escuchar en diferido o hay gente que en este momento está durmiendo. Son las 8.40 de la mañana en la península ibérica, las 7.40 en la Casa Museo de Saramago, en Tías, Lanzarote. Pero hay un montón de países, está un tercio de la humanidad descansando a esta hora. Y dice Cerdeiros, al hilo de lo que estábamos hablando, de la guerra civil, de la posguerra, de la democracia, de las heridas cerradas, dice Cerdeiros, dice, si aún decimos que Suárez fue el primer presidente de la democracia, efectivamente aquí ni se ha aceptado que la república fue democrática. Ha habido además, en los últimos años hemos vivido, a la vez que estábamos observando cómo la gente estaba dispuesta a afrontar la, digamos, yo diría más bien la curación de las heridas que la apertura de las heridas, pero estaba dispuesta a aceptar el debate de nuevo. De pronto ha habido una serie de personas, locutores reconocidos, gente en los medios de comunicación que han vuelto a introducir el relato de la posguerra en el que había causas que justificaban la guerra y lo hemos visto en los medios de comunicación y aquí no ha pasado nada en este país, en cualquier otro país. En Alemania tú intentas hacer un discurso como el que hemos estado escuchando en los medios estos últimos años sobre el dictador y acabas en la cárcel. Bueno, pues aquí se ha estado reescribiendo la historia, presentando libros. Bueno, es una cosa absolutamente bochornosa. Dice Virginia Rodríguez, Buenos días, grande el tema de hoy en la cafetera. Dice Borja García Zapardiel, dice la guerra civil habrá terminado pero el Partido Popular se encarga de recordarnos que la censura sigue muy activa todavía en este país. Bueno, es que lo peor de la guerra civil hoy, porque entonces causó un enorme mal y no quiero hacer comparaciones, pero lo peor de la guerra civil en España es que dejó importantísimas secuelas culturales que se observan en la forma en la que afrontamos los debates, en la forma en la que afrontamos la vida, donde el miedo son características propias del pueblo español. Parece que no se puede hablar nada, no, porque es que nos da mucho miedo, la democracia corre muchos riesgos, que es lo que le pasó ayer al señor Rauco Varela. La concordia fue posible con él, porque no ha de serlo también ahora y siempre en la vida de los españoles, de sus familias y de sus comunidades históricas. Buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que con sus jóvenes quería superar para siempre la guerra civil, los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar. Y entonces surgen las historias y abres Twitter y te das cuenta de que esas supuestas heridas cerradas nunca lo estuvieron. Dice Miquel Pratt, dice, desgarradora la historia que acabas de contar del cartero, es indigno que no se estudie en los colegios de forma real. Dice Baxter, dice, a mi abuelo lo mataron los hermanos del cura, siguen un ribazo. Dice, Rauco sabe de lo que habla. Esto, a mí, una de las cosas que más me fascinó de todo el proceso que vivimos aquí con la recuperación de la memoria histórica fue que yo que tuve la oportunidad, ya os digo, de visitar diferentes exhumaciones, te dabas cuenta de que las historias es verdad que estaban completamente tapadas, pero estaban deseando salir a la luz. Y había mucha gente que se acercaba a las exhumaciones, que permanecía silenciosa, como la mujer que os he contado, y que bastaba con que hablases un poco con ellos para que te contasen aquellas historias que tantos años llevaban enterradas. Porque además de esos cuerpos, había historias personales, había recuerdos personales, emociones personales que estaban enterradas también junto a los familiares. Fijaros, una de las cosas que más me sorprendió es que, por eso yo siempre he dicho que el fenómeno de la recuperación de la memoria histórica es digno de ser estudiado en las universidades, porque en aquellos pueblos en los que se iniciaba una exhumación no era, en ningún caso, la única fosa común que existía, había más en otros pueblos alrededor. Pero era tan sorprendente, a pesar de que habían pasado a lo mejor 60, 70 años, que la gente de pueblos de alrededor, incluso de más de 100 kilómetros de distancia, se acercaban hasta allí para ver la exhumación. Impacta mucho la imagen visual, es muy impactante ver una fosa llena de cadáveres en medio del campo, o junto a una cuneta en una carretera. Visualmente impacta muchísimo, pero impacta mucho más ver a la gente de alrededor, cómo la observa y cómo empiezan a exteriorizar las historias y a intercambiárselas entre ellos. Y por eso yo siempre decía, si hubiéramos colocado, ¿sabéis estos mapas que se toman por satélite de las ciudades, de los países? Los mapas por satélite nocturnos, que se ven pequeñas lucecitas. Pues si colocásemos un mapa nocturno y en cada lugar donde se hubiera abierto una fosa, colocásemos una pequeña bombilla, a su alrededor se iluminarían igual 30 o 40 kilómetros de la gente y de las conversaciones que se abren en torno al asunto. Y nos sorprendería, nos sorprendería porque probablemente iluminaríamos el mapa del país. Es decir, las consecuencias de aquella apertura de fosas, de aquellas exhumaciones, tenían lugar mucho más allá de la propia exhumación. Consecuencias para la concordia incluso y para recuperar el debate y para volver a hablar de historias, la gente tenía miedo después de 70 años todavía, 68 años. Yo cuando fui, fue en el año hace 8 o 9 años y todavía la gente te decía que tenía miedo. ¿Cómo no iba a tenerlo? Si había tenido de cartero al señor que seguía viviendo en el pueblo todavía. No iba a tener miedo a afrontar estas historias o hablar de ellas públicamente. Dice José Manuel Martínez lo de Rouco veo que ha suscitado un cierto debate. Dice José Manuel Martínez en Twitter, dice, propongo declararlo persona non grata en la cafetera. Luego hay una cosa, la iglesia, y yo tuve la oportunidad de buscar muchos de estos relatos de concordia. La iglesia y los sacerdotes sufrieron muchísimo durante la guerra civil española y obviar eso y negarlo es, también contribuyeron en buena parte. La iglesia especialmente como institución contribuyó a que la guerra civil se desarrollase como se desarrolló y al golpe de estado y desde luego a la posguerra y a la represión posterior. Pero hay que tener también cuidado con introducir esto. Dice Iñaki Sebastián, dice, mi padre me dijo una mañana, mira, este es el cura que delató al abuelo. Yo tenía nueve años. Dice, encontramos a mi abuelo hace un año en Zaragoza o diez años en Zaragoza. Dice Marilú Rico, dice, yo soy maestra, Fernando, y me aterra no transmitir la verdadera historia de sucesos como este de la guerra civil española. Por eso yo pensé que era bueno, aunque no creáis que incluso me provocó algún debate intenso, pero pensé que era bueno abordar este tema desde la concordia y de ahí que naciera el proyecto de héroes de los dos bandos, que pretendía buscar aquellos casos que nos hacían más humanos, que nos hacían mejores personas, gente que hubiera ayudado a personas del otro bando. Porque es verdad que sobre la historia de la guerra civil española se han escrito muchas cosas desde muchísimas perspectivas y generalmente casi todas desde la perspectiva de aquellas cosas que nos dividieron y que fueron dolorosísimas para este país. Pero se ha abordado muy poco desde el otro lado y a mí me sorprendía muchísimo decir en este pueblo hay 10 o 12 casos de personas que se ayudaron entre ellas, que estaban en bandos diferentes y que no se conozcan y que no prestigiemos eso e incluso digamos oye es una forma de observar a nuestra propia historia pero estamos poniendo el foco sobre aquellos lugares que nos convierten solamente en más humanos sino que nos honran también como como vecinos, como ciudadanos, como personas. Lo que pasa es que claro, esto tiene que ir acompañado de todo un proceso de reparación y de justicia que en este país no se ha abordado y de reconocimiento aquí hubo un bando que defendió la democracia y que fue aniquilado por otro bando que defendía un golpe de estado militar y eso no se puede olvidar independientemente del lugar en el que coloquemos el foco. Octavio Paz El siglo XX que a ustedes les gusta tanto ha sido el siglo de las dos guerras mundiales ha sido el siglo de la guerra atómica ha sido el siglo de los campos de concentración en Alemania el siglo de los campos de concentración en Rusia ha sido el siglo en que se ha envilecido de un modo casi absoluto el amor el erotismo que se ha convertido el cuerpo en publicidad Bueno y vamos con las portadas de los periódicos del día porque hoy efectivamente es primero de abril de 2014 pero la actualidad del mundo sigue girando y estoy viendo la portada del mundo que precisamente lleva este tema en su fotografía dice Rauco Rauco advierte del riesgo de la guerra civil y se ve a Rauco Varela junto a los reyes en la catedral de la Almudena donde ofició el funeral por Adolfo Suárez el funeral de estado esta es otra de las cosas paradójicas de la democracia de este país que el funeral de estado se hace en una en una catedral en una iglesia pero ese es un debate que no vamos a abordar hoy y bien dice también el periódico El Mundo Hollande gira a la derecha y nombra a Valls primer ministro cambia su gobierno tras la debacle en las municipales y pone al frente al ministro del interior de origen español que expulsó a los gitanos esto es muy curioso esto que está pasando en Europa con Hollande para empezar hay que decir que es curioso como los gobiernos socialistas socialdemócratas cuando fracasan en las urnas hacia donde miran es hacia la derecha en lugar de mirar hacia la izquierda el problema de Hollande ha sido que ha abandonado aquellas políticas que prometió que iba a hacer y esto les les sucede a todos es bastante llamativo y han pegado un giro han metido a uno de los ministros de interior de origen español pero uno de los ministros de interior más infames que ha tenido Francia y y lo ha nombrado primer ministro en el en el país eso si le sumamos al ascenso de la ultraderecha en todas los en todas las pequeñas localidades nos está dibujando un panorama y nos está lanzando una advertencia sobre cómo puede ser el resultado de las europeas que es terrible es curioso cómo la gente busca el refugio en las opciones más extremas cuando cuando hay desencanto y cuando hay inquietud con los gobernantes debe preocuparnos muchísimo José Manuel Martínez dice los peligros de la guerra civil sólo están en las cabezas de los roucos los maruendas para callar la realidad social esto es verdad es como toda la mitología hasta que se ha extendido en torno a Adolfo Suárez Adolfo Suárez probablemente aceleró la llegada de la democracia en España pero no es el impulsor de la democracia en España la democracia en España era absolutamente inevitable entre otras cosas porque Europa y el capital y lo global irrumpían de forma inevitable y aquí la democracia habría llegado si no un año después después a nadie se le ocurre pensar quizá lo aceleró y eso se le puede reconocer pero es como la guerra civil es imposible es imposible un estallido en España en este momento como el que vivió en la Europa de entre guerras como el que se vivió en la Europa de la posguerra de la segunda guerra mundial es imposible aquí no va a pasar porque vivimos otra Europa vivimos otro mundo vivimos el mundo del capital global ahora los golpes de estado se producen directamente en las cuentas de los gobiernos no se producen ya por las botas es decir que esto pervive en la imaginación de algunos como Roco Varela pero es una a nadie se le ocurre pensarlo de verdad de verdad alguien cree que Estados Unidos iba a consentir una guerra en el seno de Europa otra cosa es que se dé en los laterales de Europa es absurdo este es un debate absolutamente artificial para mantener entretenido al personal dice Cerdeiros dice cómo va a ser infame el nuevo primer ministro francés si es español dice uy espera que es catalán infame no 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 yo no lo digo a mí me da igual la procedencia que tenga como si es español como si es peruano el problema es que no que sus políticas sus políticas conocidas son en materia de inmigración y se ha comportado de una forma absolutamente racista y populista dice Nacho Hollande llegó como un contrapeso a Merkel y esa expectativa le ha devorado como el premio novel a Barack Obama es precisamente es precisamente el asunto que ha elegido también el periódico El País dice Hollande pone aún duro al frente del gobierno tras el fracaso electoral el presidente francés nombra primer ministro a Manuel Valls y anuncia un impulso de las reformas y una bajada de impuestos bien ante el ascenso de la derecha giramos a la derecha Interior permite a Marruecos entrar en España para llevarse a inmigrantes dice el periódico El País agentes marroquíes apresan a sin papeles en las vallas de Melilla y dice también que las Naciones Unidas han pedido a España que proteja su costa ante un aumento del nivel del mar Estoy viendo la portada del periódico de Cataluña que celebra mucho el nombramiento de Valls dice relevo en un motor europeo el nuevo primer ministro catalán y heterodoxo recibe el encargo de remontar tras la debacle municipal los socialistas pretenden frenar el auge de la derecha con mano dura y un giro en la política económica yo creo que no existe un ejemplo de gobierno que haya sido capaz de remontar en la segunda legislatura lo que en la primera no y bueno en este caso ni siquiera segunda legislatura pero bueno por lo menos de las que remonten los resultados así tras una debacle como esta dice también el periódico de Cataluña Rouco ve peligro de guerra civil y reivindica la unidad de España también es muy cachondo dice para evitar la guerra civil vamos a aplicar todas las fórmulas aquí tenéis todas las recetas que se me ocurren que están todas relacionadas precisamente con los problemas que estamos viviendo dice Jesús Martínez dice creo que has vuelto a agitar un poco nuestras conciencias dice en Twitter dice me aclara Cerderos dice que no lo decía por mí lo del origen catalán dice era por los reportajes en los medios de ayer de todas formas este país tiene que hacerse mirar algo estamos siempre en unos debates que son vamos ya no es que sean estériles es que nos montamos unas películas increíbles ahora va a resultar que el origen catalán va a ser el el problema yo no he visto los reportajes te confieso Cerderos pero muy de este país también bueno bueno y como no en el apartado de humor tenemos a la portada de la razón a ver a ver sí 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 la concordia fue posible ¿por qué no ahora? la generalitat ha pedido oficialmente que el ejército no se vaya de Cataluña periódico la razón esperad porque tiene un subtítulo que es que es una gloria toda España se unió con los reyes a la cabeza para despedir al artífice de la transición al artífice de la transición vamos a hacerlo bien toda España se unió con los reyes a la cabeza para despedir al artífice de la transición Paco Maruenda la verdad es que es una guasa la pena es que la revista mongolia no salga diariamente deberían elaborar una portada yo estoy dispuesto a leerla junto a la de la razón dice te ha salido voz de Rauco si es que todos llevamos un pequeño Rauco Varela en nuestro interior bueno señores son las 9 de la mañana comienza la jornada empieza el día martes 1 de abril todavía queda semana por delante aunque ya no queda demasiado si estás escuchando esto eres la resistencia y no estás solo el 19 de marzo de 2014 prácticamente todos los periódicos españoles abrieron con una misma fotografía de portada decenas de inmigrantes tratando de asaltar la valla de Melilla ese día comparecía en el Congreso de los Diputados el Secretario de Estado de Seguridad para explicar una operación también en la frontera que terminó con la muerte de 15 personas ni se lanzó material sobre los inmigrantes ni tampoco se observó que el lanzamiento de los medios hubiera provocado episodios de pánico en los mismos ajustándose su empleo en todo momento a los principios la imagen que también arropaba en la prensa ese día el Secretario de Estado no iba firmada ¿Quién la hizo? ¿Para qué la difundió? En la cafeteraderadiocable.com nos propusimos averiguarlo y para ello preguntamos a Bernardo Pérez fotoperiodista del país La fotografía estaba desde bastante pronto en la mañana en todas las redes sociales Eric Atch reportero de París Match ¿Sabes tú quién hizo las fotografías? Esa persona la he visto yo directamente y no tengo ninguna información de quién es podía ser un ciclista podía ser una persona que corre por la mañana Alberto Ferreras editor gráfico de Colpisa Se intentó cotejar primero si la foto era real y evidentemente si era del día ¿Y esto pudisteis verificarlo? Lo verificamos al 80% A Emilio Morenati responsable de Associated Press en España Bueno esa persona me dijo que había sido tomada por un guardia civil y que intentaría ponerse en contacto con él para para que verificara su autoría Entonces nos pusimos en contacto unos minutos más tarde y ya luego mi contacto en Melilla me dijo que no era capaz de hacerlo Tras la foto no se volvió a hablar de las 15 muertes radiocable.com dirige Fernando Berlín Si lo que se ha dicho es realmente interesante entonces que se valore no como una especie de palabra de Dios pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano que se ha